¡Vuelta, vuelta! ¡Soy el señor Daniel! ¡Yamba de la Ollapa del Aue! ¡Aloj! ¡La Superbanda de Chilacachapa! ¡La Superbanda de Chilacachapa! ¡Y estas son las tradiciones de mi pueblo! ¡La Superbanda de Chilacachapa! ¡Y suena, le suene! De Guerrero, Paratín, México, la Unión Americana y el mundo entero de Don Santos de la Cruz. ¡La Superbanda de Chilacachapa! ¡La Superbanda de Chilacachapa! ¡Bienvenidos! ¡Adiós, inicio! ¡Adiós, salve el garipeo! ¡A los amigos del Rancho de las Cubatas! ¡Bienvenidos! ¡Hola, a los mejor! ¡Ya ven con ustedes! ¡La Guerra de Flores de la Marca! ¡Salud! ¡Salud! ¡Y el archi! ¡Las machopas compadres! ¡Un aplauso para ellos! Ahora presentamos a Rancho El Milagro de Don Emigdio Martínez de la Munkara, Guanajuato Ahora comandado por el amigo Gillo Aquí está el primogénito de Don Emigdio Martínez Aquel hombre que dio tantas glorias al jaripeo en nuestro Guanajuato Le damos un aplauso muchachos, vengan aplauso Aquí están presentados ya los ganaderos Señor ingeniero, suelte la presentación de las cubatas o nos vamos sin presentación ¿Sin presentación? Bueno, pues entonces Vamos a presentar Dabas y caballeros a la número uno del estado de Morelos En un bello poblado, Mazatepec, Morelos Allá nos invitaron al 25 aniversario cuando cumplieron 25 las cubatas Denle fuerte el aplauso, Rancho Las Cubatas de Jorge Orihuela Aquí está con nosotros, el aplauso de Mi Guanajuato Muchas gracias Señor nos digas, fuera gente, fuera capas Vengan los cabezales mis valientes Tu punta la he dado por buena, amén Así sea señoras y señores Vamos a invitar el aplauso a estos hombres valientes Cielo Y ya está con nosotros, los cabezales mis valientes Y ya está con nosotros, la he dado por buena, amén Y ya está con nosotros, los cabezales mis valientes Y ya está con nosotros y lo llevamos a tocar ¡Eso está! ¡Agua! ¡Ya vacía! ¡Coca! ¡Eso es la chila! ¡Todo es mejor! ¡S contractor! ¡Vuelve a pido permiso! ¡De pisar a una puta! ¡Viva! ¡Eso tiene que ser un senso! ¡Para un senso! ¡No, no, no! Viene, 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 viene muchachos, ya lo ves, ya se está alargando, obviamente van a ser cuatro somes, muy lindos que está saliendo Tony, 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 apriétate Tony, no lo vais a vlogar, más bien, ni más bien, Tony ha caído, Tony y de Morelia caen del sexto sentido, ahora en el travieso de la novia, en los grandes clientes que dan Guanajuato, allá en la Unión Americana también, el travieso, saludantes a toda su familia, a la gente que viene de la cruz, saludos, a la vez, a todos al contra Chile, de la luz, al nombre de los pollos, la luz al contra Pérez, el rincón de premario, ¡Fuerta! ¡Ahí sale esa pantalita! ¡Acábran el destino! ¡En todas las semanas! ¡Venta y vueltas! ¡Alcanzísse rapidísimo este nuestro show! ¡Vaya todos, qué rapidez! ¡Atención, amigos! ¡Atención, amigos! ¡Atención, amigos! ¡Aquí viene soñador! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale, clientes, que no se ha visto! ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Sóltame, Daniel! ¡Yapa del au! ¡Yapa del au! ¡Arra de cajón! ¡No, no, no! ¡Ni mundo no se ha visto! Señores, hay apuestas por acá de este lado, señores guinetes. Así es que, señores guinetes, pues vamos a echarle un poquito de ganas para que... Y sabemos que son tiempos difíciles en el 3 de diciembre. Sabemos que hay mucho trabajo, hay cansancio, hay de todo en estos días. El chiste es que el público se prenda aquí en Cerro Prieto. Así es que... ¡Vuelta! ¡Ahí está! 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 Pongan atención, se llama Mochomo, en las dos puestas de la pucha del Coñubio, Ruy de Quiroga, juegan las cubandas de Jorge de Iguala. ¡Bien! 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 El todo está listo, el todo está alineado, vamos a ver. De la espera seguramente Nos está haciendo un poquito largas Pero seguramente Vamos a ver buena monta de este muchacho Vamos a verlo Ahí está, dentro de las cubatas Cumpliendo con el todo que está Listo y bien puesto Vamos a ver a este muchacho indio Es el indio de Michoacán Que viene Para darle la emoción al reparo ¡Vamos! 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 Ahí está este muchacho Con los brazos en alto y en segundo Sigan el fuego a todos Vaya corazón que está saliendo En la vuelta y vuelta Y un pilote que se va a hacer ¡Ay, se puede! ¡Vaya! ¡Vaya a todos los señores! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!